Por eso yo soy cubana Y me muero siendo cubana Por eso yo soy cubana Y me muero siendo cubana Pensó en el centro de un país tan verde como la esperanza Te viene adentro donde hay sueños y añoranzas Hijo del café, la caña, tabaco a mano aquel cubano Que creyó tener suerte y fe Pensó tal vez salir, prosperar en otro lado Pensó que su vida tenía caminos más largos Buscó un destino que por fuera era color de rosa el paraíso Pero allí encontró otra cosa Fue entonces donde él conoció la realidad Cero familia, no hay amigos, perdió su identidad Es uno más sufriendo esta condena Se ha dado cuenta que no solo es la comida la que llena En su pensamiento 100% su bandera Sin importar si está adentro o está afuera Desde Cuba, yo Rubén, primera base Y en Canarias, Virginia, Guantanamera Por eso yo soy cubana Y me muero siendo cubana Por eso yo soy cubana Y me muero siendo cubana Cubano fue cubano, cubano de pura cepa Cubano con muchas metas Cubano que se sepa Aquel que dejó su tierra pensando en prosperidad Pero tú Virginia Mi paraíso divino No te olvides tú de mí Tú has pasado los años Y no me olvido de ti No me olvide de mi Cuba No me olvide de mi gente No me olvide de esa fuente Más limpia y más cristalina Ni el valle ni la colina Ni el sol como el sol de oriente Por eso yo soy cubana Y me muero siendo cubana Por eso yo soy cubana Y me muero siendo cubana Cubana Pensando que es que a la colina Tú has pasado entonces Nos voy a Ark in the Cubana Abkommen U Cubana combined eneme Gracias.